¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Arturo. Hoy vamos a hablar sobre la RappiCard, esta tarjeta que ha sacado Rappi de crédito. No solamente para utilizarla dentro de la aplicación de Rappi, sino para poder comprar online lo que queramos y también para pagar cosas offline en la vida real. ¿Vale la pena? Vamos a darle un vistazo. ¿Qué es esto de RappiCard? ¿Rappi se ha convertido de alguna manera en un banco? La respuesta es no. Rappi es ahora una fintech, una financial tech, que se ha aliado aquí en el Perú con Interbank para ofrecernos esta tarjeta de crédito. Y de por sí tiene unas características muy interesantes. Para empezar, como pueden ver, no tenemos el número ni el nombre impresos en la tarjeta. Nosotros solamente lo podemos ver a través de la aplicación luego de ingresar nuestra contraseña, poner el Face ID, el lector de bollas digitales. Así que tenemos una capa de seguridad bastante grande porque es imposible copiar el número o si nos roban la tarjeta, la verdad no la van a poder utilizar porque solamente se muestran los últimos cuatro dígitos. No tenemos mayor información, no tenemos el CDB, que es el código de tres números, no tenemos nuestro nombre impreso, absolutamente nada. Esto le da una capa de seguridad adicional que no solemos ver con tarjetas de crédito convencionales. Además, el número de tarjeta virtual que se usa para pagos online es un número aparte. Así que tenemos dos números de tarjeta realmente, uno para utilizarlo de manera física en locales, en restaurantes, en tiendas y otro la tarjeta virtual y ambos se muestran solo cuando mostramos o usamos Face ID, Touch ID o ingresamos con nuestra contraseña dentro de la aplicación de Rappi. Es una capa adicional de seguridad. Interrumpo brevemente este video para invitarte a suscribirte al canal que siempre estamos viendo temas tecnológicos, no solamente pruebas de tarjetas, sino pruebas de laptops, computadoras, tablets, smartphones, reseñas, eventos y mucho más. Suscríbete y bienvenido a la comunidad. Ahora, siendo honestos, la razón por la que adquirí esta tarjeta es que ahorita te están dando 150 soles de cashback en tu primera compra. Así es, 150 soles de regalo por utilizar la tarjeta. Así que dije, ¿por qué no? No, en realidad te están dando dinero que tú puedes utilizar para lo que quieras. Y ojo, no necesariamente lo tienes que usar en Rappi. Yo lo que hice fue sacar esta tarjeta, pagar en AlphaFit, que es una tienda de ropa independiente para hacer deportes. Y en efecto, la cuenta me salió 192 soles y a los 3-4 días me devolvieron 150 soles de la compra. Es decir, me costó 40 y tantos soles porque me devolvieron el dinero de esta primera compra. Así que ya de por sí, eso me pareció un golazo y un excelente motivo o razón para sacar la tarjeta. Te están regalando 150 soles, me parece, hasta fin de mes, hasta el 31 de mayo. Así que consideren esto, si todavía no se animaban, pueden sacarlo. Y como no tenemos costos de mantenimiento, no tenemos una estadía prolongada, podemos cancelar la tarjeta cuando queramos. Una vez que hayan hecho los consumos de repente de ese mes, de un mes más, pueden cancelar la tarjeta una vez que hayan pagado, obviamente, todas las deudas que tengan con la tarjeta de crédito. Así que por ese lado, el tema de no membresías, no tener un periodo mínimo de permanencia y los 150 soles de cashback me parecieron puntos a favor bastante fuertes para sacar esta tarjeta en este instante antes del 31 de mayo. Ahora, el motivo por el cual no voy a cancelar mi tarjeta llegado al fin de mes y pagada mi deuda de unos cuarenta y tantos soles de mi primera compra, del cashback que les comentaba, es que tenemos también la posibilidad de recibir dinero cuando hacemos compras dentro de la aplicación de Rappi. Así es, tenemos un 3% de devolución por las compras hechas dentro de Rappi. Yo soy un usuario frecuente de Rappi, digamos, hago varios pedidos semanales, mensuales, y por cada 100 soles que hagamos, por ejemplo, nos van a devolver 3 soles. Y esos 3 soles que recibimos, al igual que los 150 soles de cashback, nosotros podemos utilizarlo como dinero real, lo podemos mandar a nuestra cuenta de débito, podemos utilizarlo para pagar nuestras deudas de la tarjeta de crédito que tenemos acá. Así que todo este dinero, digamos, fluye de una manera continua. Si son usuarios, por ejemplo, de Nintendo, es como tener los Nintendo Points, que básicamente con cada compra te dan cierta cantidad de dinero de vuelta. Es lo mismo, Apple hace lo mismo con el Apple Card, solo que Apple implementa este 3% para todas las compras. Nosotros solamente tenemos 3% dentro de Rappi. Luego tenemos un 2% para compras en cualquier comercio online. Es decir, podemos usar la tarjeta para pagar nuestros servicios, para hacer compras en tiendas como en Amazon, etc. Y nos van a devolver un 2% que viene a ser, bueno, los soles de 100 soles que gastemos y un 1% en compras en tiendas físicas. Así que para comprar en tiendas físicas, la verdad no sé si lo recomendaría mucho porque 1% de cashback o un sol de 100 soles es bastante bajo. Así que yo creo que es más para utilizar dentro de Rappi o incluso para compras online donde te dan un 2% de cashback por todas las compras que realices. ¿Cuál es la TCEA o la tasa de costo efectivo anual? Es de 103.5%. Definitivamente no es la mejor del mercado, pero esto incluye también ya el seguro de desgravamen que es de 4 soles 99 mensuales que tenemos que pagar de seguro por la tarjeta. Y por supuesto los 0 soles de membresía. Yo no lo usaría para hacer compras o a créditos o a largo plazo, definitivamente para eso hay otro tipo de tarjetas. Pero para compras impulsivas en Rappi, en tiendas online que podemos pagar en una sola cuota, la verdad no me pareció nada mal. Es una tarjeta, diría, complementaria a otras tarjetas de crédito que quizás ya tengamos para usos más grandes o pagos más grandes o créditos más grandes. Y la de RappiCard yo la usaría dentro de Rappi para utilizarla con compras online impulsivas o incluso cuando voy a comer en un restaurante, etc. Para ese tipo de cosas me parece ideal. ¿Cómo la consigues? Pues dentro de la aplicación de Rappi te vas a la opción de RappiCard. Ahí te van a pedir que subas tu documento de identidad y en unos días te van a decir si ya calificas para poder obtener la tarjeta. Les voy a dejar el link en la parte inferior para que vayan directamente a solicitar la tarjeta de crédito. Pero eso sí, puede tardar unos días y tengan en cuenta que esta oferta de los 150 soles de cashback, que de verdad también me lo devolvieron. Voy a mostrarles en los screenshots. Es hasta el 31 de mayo, quizás se la amplíen, quizás no, pero tengan en cuenta que de repente no van a encontrar esta oferta una vez que vean este video. Igual fíjense dentro de la aplicación y si les dicen que siguen con esta oferta, pues aprovechenla porque de verdad a mí me devolvieron el dinero. Ahora estoy viendo otros videos de RappiCard porque también me puse a investigar. Siempre voy a investigar un poco antes de solicitar la tarjeta. Y el número uno de quejas que veía de varios colegas en México que habían sacado la RappiCard allá era el pobre soporte técnico. Porque al ser una fintech y no tener lugares físicos y digamos utilizar a Interbank como el banco que está detrás de que te da la tarjeta de crédito, no tienes digamos una agencia física a donde ir para quejarte de tus problemas. Y yo de hecho tuve uno, el cashback que les comento, no me lo depositaron directamente. Sin embargo, mi experiencia con soporte técnico fue bastante buena. Te metes dentro de la aplicación a soporte técnico, esperas unos 2-3 minutos y una persona se va a acercar digamos al chat y te va a contestar todas tus dudas, todos tus problemas. En mi caso, como les digo, tuve dos oportunidades que contactar con servicio técnico o soporte técnico. Y me respondieron dentro de este rango de 3 minutos aproximadamente. Me resolvieron el problema de cashback casi de inmediato. Me dijeron no te preocupes, te vas a devolver el dinero y listo. Así que esta queja o inconveniente que era la que veía que predominaba más en los videos de México, al parecer se ha solucionado aquí en Perú. O de repente ya tienen más personas o personal que está operando para darte un buen servicio. Sí, me parece un poco a veces complicado que no haya una agencia física a la cual acercarte en caso tengas problemas, pero al menos en mi caso que si he tenido que recurrir al soporte técnico me han respondido inmediatamente. Y me gusta que solo sea todo virtual, que no tengan que moverme ni ir a ningún lado porque como estás confirmando que eres tú precisamente con tu Face ID y tus datos biométricos, entonces la comunicación es más directa. No tienes que ir en persona a ningún lugar, etc. Así que por ese lado, la verdad yo no tuve ningún problema. La recomendaría pues con el cashback de 3% en Rappi, si son usuarios asiduos en Rappi y 250 soles que te están regalando en tu primera compra. Y ojo, no la tienes que hacer en Rappi, quiero recargar esto, puedes comprar tus 150 soles en zapatillas, en cualquier tienda, en comercios online de cualquier sitio, en Amazon por ejemplo. Puedes utilizar esta tarjeta de crédito para comprar en Amazon por primera vez y te van a regalar y te van a devolver por supuesto los 150 soles que hayas invertido. Si te pasas, obviamente solamente te van a devolver 150 soles, yo voy a hacer 192 aproximadamente, por eso tengo que pagar unos cuarenta y tantos. Y si tu compra es menor, obviamente solamente te van a cubrir el costo de tu compra, así que no la uses para comprarte una gaseosa, no la uses para comprarte chichitos, un chicle, nada por el estilo. Que tu primera compra valga. Y también les recomendaría que no hagan una compra adicional después de hacer esta primera compra, porque de repente procesen la segunda compra antes que la primera y se ensartaron, van a tener que pagarla. Así que hagan su primera compra, esperen a que les den el cashback de 150 soles y ahí recién hagan una segunda compra. Si te recomiendo nuevamente por los beneficios, sobre todo si son usuarios de Rappi, yo no he tenido ningún inconveniente, pero nuevamente yo la veo como una tarjeta alternativa de crédito. No lo sería como una tarjeta principal para hacer pagos grandes, hacer compras grandes, para eso definitivamente hay mejores tarjetas en el mercado. Así que tengan esto en cuenta y espero que les haya servido un poco la información que pude, digamos, reconectar de esta tarjeta de RappiCard. Bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse al canal, darle like, comenten si les ha quedado alguna duda adicional y ya nos vemos muy próximamente. Yo soy Arturo, chao. Chau. Chau.